Yo soy el nuevo cantante, me les presento parao Veguero si soy, Veguero de esos de talón cuarteao Juego con la melodía de un pasaje en guayabao Un 6 por numeración y un pajarillo gritado Tengo raza y apureño pero de sangre cruzado Mi mamá una colombiana que viene del otro lado Mi papá de guadualito es un llanero rajado Te criaste llana llanura sobre un caballo montado Maestro Aníbal Jiménez toque el arpa bordoneado Que yo voy poquito a poco entre las cuerdas finao Defendiendo mi folclore para dejarle marcado Por todita Venezuela queda en mis cantos de embrajo Mi sueño de ser cantante, tener mi disco grabado Pero aquí voy es pa'lante como muchacho porfiado Vengo abriendo los caminos para ser un afamao Nena cantaré la encina que ya no me ha aconsejado Un día me senté solito bajo de un palo sombreado Agarré mi cuatro viejo toque un pasaje punteado Dándome la inspiración y yo me quedé al sombrao Los versos se me salían como potro de bocao Si supiera camarita que quedé un rato esclizado Viendo yo una morenita con su pelito endulado Se me puso el corazón como que estaba trancado Deseando en ese momento que me muriera aplastado Palabra que estaba buena igual que un mango bocado Quiero tenerle en mis brazos y me tenga purruñao Como mata pal en palma toda una vida acostado Para darte morenita doscientos besos chupao Valesita me despido con mi joropo tramao Que esta es la primera vez que te canto enamorado Soy el pollo marañón que canta caracaqueao David Gutiérrez al kichire que representa al poblado Voy a pedirle a mi dios, a mi diosito sagrado Que me ilumine el camino, te suplico arrodillado Porque yo quiero seguir de los cantos que he deseado De defender el folclore, quererlo más respetao Que me ilumine el camino también Muchacha de mis amores, oye que te estoy cantando Asómate a la ventana, quiero ver tu pelo largo Quiero ver tu cuerpecito, mis ojos quieren mirarlo Mira que vengo de lejos, en mi caballo montado Por el camino pensaba que tú me estabas esperando Cruzando cañas y ríos, mujeres sin pedir tu mano Decídete morenita, recoja todo y nos vamos No dejes que no amanezca, mira que vengo lejano Aquella mata azulita, cerca está mi vecindario En él te hice un canel para que lo compartas No dejes que no amanezca, mira que vengo lejano No dejes que no amanezca, mira que vengo lejano Te prometo amor querido, darte mi cariño sano Compartí toda una vida por el resto de los años Seré tu sueño al dormir Seré tu lindo regalo, seré la luz de tu día Seré tu santo sagrado Que más te puedo ofrecer, mi tierno querido amado Mira que soy campesino, mi amor no puedo negarlo Aquí nací, aquí me quedé, me levanté trabajando Sembrando yuca y topocho, así fue que nos formamos Junto a mi querido padre, mis dos queridos hermanos Que te parece negrita, decide si nos quedamos En el amor En el amor Gracias por ver el video. No pude aguantarme más, de andar sufriendo de una joven colombiana, de tanto que me engañó, porque mi amor ahí no sirvió de nada. No pude aguantarme más, de andar sufriendo de una joven colombiana, de tanto que me engañó, porque mi amor ahí no sirvió de nada. Siempre jugaba conmigo cuando le daba la gana, el día que si me quería me abrazaba y me besaba, solamente era interés que ella a mí me demostraba, causando desolación en pareja terminada. Y más fuerte era el dolor cuando veía que pasaba, un carro de línea blanca que venía y se la llevaba. Ahí mismo mi corazón, sin pieza mal puñalada, de ver que mi noviecita se fue con ese canalla. No pude aguantarme más, sin pieza mal puñalada, de ver que mi noviecita se fue con ese canalla. No pude aguantarme más, sin pieza mal puñalada, de ver que mi noviecita se fue con ese canalla. Solamente su recuerdo, a que mi mente no encuentro como olvidarla, al ver como me ha dejado, ay valecito, con el alma destrozada. Hoy yo maldigo en tu nombre, escúchame colombiana, y que mi Dios me perdone por esta mala palabra. Te olvidaré poco a poco, de tu caricia malvada, viendo que quedé solito y tu alegre enamorada. Pediré que el tiempo pase, y así lograré sacarla de aquí, de mi vida muerta, que ahorita no vale nada. Y si piensa regresar, aquí no eres bien llegada, y no me pidas perdón, que no serás perdonada. Cariñito de mi encanto, mujer bonita, hoy te canto mi canción. Y espero que tú le escuches, mi reina amada, con facultad y comprensión. Hoy yo te entrego mi canto, de esta tonada, y un jardín lleno de flor. Para que veas que te quiero, y que te llevo dentro de mi corazón. Yo no te ofrezco riqueza, tan solo te doy mi amor, te enseñaré mi ternura, mi canto y mi profesión. Me arrodillo y te lo juro, bajo la luz de este sol. Yo no te ofrezco riqueza, tan solo te doy mi amor, te enseñaré mi ternura, mi canto y mi profesión. Yo no te ofrezco riqueza, tan solo te doy mi amor, me arrodillo y te lo juro, bajo la luz de este sol. ¡Gracias por ver el video! Espero que me responda, y que menciones que solo te quiero yo. No pienses que estoy jugando, es la verdad, es una resignación. Te pido a mi Dios bendito, que de este año estemos juntos los dos. Entre besitos y besitos y con abrazos conquistemos nuestro amor. Es una gran pertenencia, no dudes de este varón, solo te pido mujer, que digas todo el rumor, que solo aquí en este mundo nada más somos tú y yo. Es una gran pertenencia, no dudes de este varón, solo te pido mujer, que digas todo el rumor, que solo aquí en este mundo nada más somos tú y yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!